Bienvenidos y bienvenidas ProgDosers. En este primer vídeo vamos a intentar enfocar los elementos básicos de la asignatura, los que nos van a valer para el resto del semestre, pues la parte básica de la instalación y entender nuestro entorno de ejecución y compilación que va a ser Eclipse. Como os habré comentado, si alguien por la razón que sea quiere elegir otro entorno de desarrollo también podría hacerlo, pero vamos a pensar en principio que Eclipse va a ser el estándar, es el que tenéis instalado en las aulas de ordenadores y es el que vamos a intentar configurar los elementos más básicos para hacer nuestro primer programa en este primer vídeo. Entonces os resumo las dos cosas esenciales que hay que instalar en vuestros equipos. Primero vamos a buscar el JDK, podéis por ejemplo hacer una búsqueda JDK Download. Vais a encontrar un montón de sitios en el descargar, desde luego si queréis instalar la máquina original de Oracle, también podéis instalar el OpenJDK, que es una versión completamente abierta. La máquina de Oracle, aunque tiene un fundamento de apertura, pero siempre está la propiedad de Oracle, ahí hay un tema un poco complejo de propiedad de código y de marca, pero en principio Java es un estándar abierto que luego Oracle tiene un desarrollo con él y aparte hay otros desarrollos que van en distintas direcciones. De hecho a partir de la versión 11, pues ahora que le ha cambiado la política, el uso comercial, pues ahora tiene otro tipo de licencias. De cara a esta asignatura no tenéis que preocuparos mucho por eso y como comentamos la versión 8, que se ha quedado un poco antigua, pero para aprender y para el punto en el que estamos es más que suficiente para empezar, para esta primera asignatura. Luego ya podéis profundizar en años posteriores con versiones posteriores, con la 9, con la 11, con la 13, y las versiones a las que vaya llegando Java en cada momento. Tanto desde el punto de vista de Oracle como desde el punto de vista de una versión más abierta de Oracle, perdón, de Java. Como os digo, entonces estoy en la versión 8, si alguno se ha instalado la 11 o la 13 también va a servir. La 8 es, digamos, la mínima necesaria para la asignatura. Entonces lo primero que tenéis que buscar es que la versión de Java que instaléis es un Development Kit. La versión que normalmente se instala en los ordenadores por defecto de Java es un JRE, un Java Runtime Environment. Entonces podríamos utilizarlas, de hecho se puede utilizar para la mayor parte de las cosas que hagamos indistintamente, pero el JDK, por eso se llama Java Development Kit, lo que tiene es herramientas adicionales para desarrolladores que algunas de ellas utilizaremos durante el curso. Así que buscar un JDK. Ahora, si estoy en la página de Oracle donde se descarga el JDK 8, aquí encontraréis una serie de versiones de instalación dependiendo del sistema operativo. Obviamente podéis instalarlo por multiplataforma, para Linux, para Mac, para Solaris, para una serie de versiones y también la de Windows de 32 o de 64 bits. Obviamente con las máquinas actuales suele ser más recomendable instalarse de 64 bits. Este sería el XE que tenéis que instalaros en Windows para la subversión 281 dentro de la versión 8 para Windows. Entonces esto se descarga, se ejecuta y lo que va a quedarse es, en nuestro árbol de archivos, os va a proponer una carpeta de instalación que normalmente se instala en archivos de programa. Si voy a mi disco y busco archivos de programa y Java, pues aquí iremos instalando las versiones de Java que necesitemos. Una cosa interesante a tener en cuenta es que podríais instalar, instalaréis con el tiempo de hecho, varias versiones de Java. Aquí por ejemplo tengo algunas subversiones de la 8, la 15 y la 11. Luego en cada proyecto de Eclipse podremos elegir si queremos compilar y ejecutar ese proyecto con la máquina virtual de Java que elijamos. Obviamente solo una para cada proyecto, pero podremos elegir entre todas estas. Entonces yo ya tengo instalada aquí la JDK 1.8, que fijaos que dentro de esa instalación hay un directorio clave, si queréis bucear en lo que instala el JDK, hay un directorio clave que es la carpeta BIN. Bien, dentro de esa carpeta BIN hay un montón de ejecutables, estos .exes que estáis viendo. Este Java.exe es el esencial porque ese Java es la máquina virtual, ese es el que va a ejecutar nuestros programas en Java. Y hay otro también tan esencial como ese para nosotros programadores, que es el Java C, que es el compilador. Entonces si una vez que instaléis el JDK, desde ahí, desde esa instalación de JDK, vosotros ya podríais llamar al compilador de JDK. Simplemente abriendo una ventana de comandos. Si ahora voy a este directorio en el que tengo instalado archivos de programa... Bueno, está en Program Files. Aquí con el tema de la traducción depende de cómo tenéis instalado el Windows. En mi caso está en Program Files, en Java, en CD. Si ahora hago una... Veis que me va a mostrar todos los JDKs que tengo. El que estaba, por ejemplo, el que os voy a enseñar, el JDK 1 que tengo en la ventana de Windows abierta. El JDK 1.8.0.281. Aquí lo tengo. Aquí tengo mi directorio BIN. Y lo que os decía, si queréis llamar al compilador desde la ventana de comandos, podríamos llamar al compilador directamente con el comando Java C. Esto llama al compilador de Java. Si le pasamos como parámetro un fichero Java, este compilador compilará al fichero Java y generará un fichero .class, que es el fichero que Java ejecuta. Java tiene dos pasos de compilación. Una precompilación, que es el que hace el compilador de lenguaje fuente, que es ese Java C. Y luego el lenguaje que se genera, que es el .class, es un lenguaje que se llama de código intermedio, que a su vez se ejecuta, se interpreta en tiempo ya de ejecución. O sea que hay un paso de compilación y luego hay un paso de ejecución, de interpretación. Lo que sabéis de Python, Python interpreta directamente las líneas, bueno, pues Java hace un paso adicional. Primero hace una compilación a código intermedio y después ese código intermedio, ese .class, el que finalmente se ejecuta. Lo veo luego con un ejemplo, pero quedaos con la idea de que instalando JDK ya podríais hacer primero Java C, pasándolo aquí a un fichero Java y compilándolo, y luego Java y pasando el fichero class y ejecutándolo. ¿Qué es Eclipse? Eclipse es un entorno integrado de desarrollo que nos va a permitir hacer este proceso, pero en lugar de es de consola nos va a permitir hacer desde un entorno de ventanas integrado, en el que podremos hacer todo el proceso de forma más visual y de forma, bueno, pues con un montón de ayudas adicionales. ¿Vale? Por eso se llama entorno integrado de desarrollo. Entonces, cuando nos vamos haciendo profesionales del desarrollo de software, aunque siempre podemos seguir utilizando un editor de texto puro y duro, y escribir en ese editor de texto nuestros ficheros de código fuente, también podemos utilizar un entorno integrado que nos va a dar muchas más ventajas y nos va a dar herramientas adicionales que podemos incorporar al proceso integrado de compilación, ejecución, depuración, que es lo que vamos a hacer muy a menudo durante esta asignatura. Entonces, para eso tenéis que hacer la segunda parte que es instalar Eclipse. Entonces, si vuelvo a mi navegador y busco Eclipse Download, por ejemplo, bueno, pues aquí enseguida me saldrá Eclipse.org, que es la web oficial de Eclipse. Eclipse es un entorno integrado de desarrollo fundamentalmente abierto, aunque, bueno, pues hay unas lógicas detrás, pensar que originalmente es código GPL, es código abierto, luego evoluciona esa licencia a código CPL y finalmente hay una licencia específica de Eclipse, que es la que se llama EPL. Entonces, es un entorno basado, de hecho, en Java, se ejecuta partiendo de una máquina virtual de Java, por eso, aunque no hayas instalado el JDK, si quieres instalarte Eclipse, lo puedes hacer y puedes ejecutarlo, pero necesitas previamente en tu sistema tener una máquina virtual de Java, porque si no Eclipse no va a funcionar. Eclipse necesita Java, pero ese Java que necesita Eclipse para ejecutar no tiene nada que ver con el Java con el que luego nosotros programemos. De hecho, puede estarse ejecutando Eclipse en una máquina virtual de Java que tengas instalado en tu sistema operativo, lo que sea, la 15 o la 11, y luego nosotros hacer un programa con un proyecto que utiliza, que utilice este JDK8 que me acabo de instalar, por ejemplo. Lo comento ahora en un momento. Entonces, aquí te haces el GED de Eclipse, esta es la última versión, aquí también podrías, en la web de Eclipse tenéis acceso a versiones anteriores, y también, obviamente, aquí hay versiones multiplataforma, dependiendo del sistema operativo que tengáis, etc. Pensad cuando hagáis la descarga de Eclipse, bueno, aquí hay una, obviamente, como es una fundación, podéis hacer donaciones a esa fundación, pero no es necesario invertir dinero, por lo menos cuando estamos aprendiendo, lo podemos hacer sin coste, y te va a instalar un ejecutable, que luego al lanzar, te va a lanzar el instalador de Eclipse, en el que te deja elegir una serie de versiones, elegir la versión de desarrollo de Java. Y cuando esa instalación se haya hecho finalmente, pues ejecutando Eclipse, bueno, voy a ejecutarlo desde el principio para que veáis la primera pantalla que os va a salir, yo ya lo tengo instalado, os saldrá esta ventana de presentación y luego este launcher, que lo que os deja es elegir el espacio de trabajo. Lo primero que hay que tener en cuenta con Eclipse es que Eclipse va a ejecutarse en nuestro disco y va a pedirnos un espacio en ese disco en el que trabajar, eso es lo que se llama el workspace, el espacio de trabajo. Después dentro de ese workspace podemos diferenciar a su vez proyectos, entonces tiene como una doble elección, la primera elección es un espacio de trabajo, podríamos tener varios, vale, fijaos que aquí yo tengo varios, bueno, pues podríamos tener varios espacios de trabajo, para la asignatura, pues mis sugerencias que utilicéis solo uno, entonces os definís en vuestro directorio de datos, pues llamáis programación 2, o lo llamáis espacio de trabajo como queráis y ahí definís vuestro espacio de trabajo. Entonces, yo aquí tengo por ejemplo uno que es programación 2 en clase, el que utilizaré con vosotros en clase. Entonces, este launcher lo que hace es lanzar el Eclipse para ese espacio de trabajo, entonces dentro de ese espacio de trabajo que al final se asocia a una carpeta de disco, o sea, yo si abro ahora mi explorador de Windows, lo que veo en esa carpeta que he definido como workspace, que es programación 2 en clase, aquí lo que veo a su vez es supercarpetas, cada de estas subcarpetas que va a ser, va a ser un proyecto. Entonces, inicialmente a vosotros os empezará en blanco, no habrá proyectos, sí que eso os creará esta carpeta metadata, que es una carpeta que utilizo, fijaos en el punto del inicio, es una carpeta de metadatos, como su nombre indica, que utiliza Eclipse para saber qué estás haciendo con él, y hay una especie de configuración, carpeta de ficheros de configuración que utilizará internamente Eclipse, que en principio, salvo cosas un poco específicas, no necesitáis bucear en ella para nada, y lo que sí os va a crear es una carpeta por cada proyecto nuevo. Entonces, al principio empezamos sin proyectos, os aparecerá esta ventana a la izquierda en blanco, en cuanto creemos el primer proyecto, Eclipse lo que tiene es una serie de asistentes, entonces voy a hacer un new, file new, si habéis instalado la versión de desarrollo de Java, lo primero que os aparecerá aquí, como a mí, es java project, si no os aparece java project, si os aparece project u otro project de otro lenguaje, es que os habéis instalado una versión de Eclipse no la específica para desarrollo de Java. Podríais funcionar con ella, porque Eclipse es un entorno de desarrollo integrado que permite multilinguaje, pero yo creo que es mejor, sobre todo cuando se está aprendiendo a programar, no liarte con que Eclipse encima te esté proponiendo otras cosas, entonces yo os sugiero que os instaléis la versión específica de Java, pero si no, obviamente aquí dentro de project te salen las opciones y una de las opciones es crear un Java project, entonces entres por aquí o entres por la otra opción, al final vas a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Fijaos que Eclipse tiene un montón de wizards, de asistentes, cada uno de estos asistentes lo que hace es facilitarte el proceso de creación o de edición de una de las partes determinadas que utilicemos, entonces ahora lo que me ha sacado Eclipse es el asistente de creación de proyectos, New Java Project, ¿qué hay que saber para lanzar nuestro primer proyecto? Todo proyecto tiene un nombre, voy a llamarle prueba, y ese nombre corresponde, fijaos que abajo me lo está poniendo, a una carpeta de disco. Por defecto, Eclipse va a crear las carpetas de proyecto dentro del workspace en el que estáis trabajando. Es importante esto que lo tengáis en cuenta, porque si no, estás trabajando en un misterio en el que no identificas los ficheros, y es importante porque vamos a trabajar con muchos ficheros a ver exactamente dónde en tu disco están los ficheros que estás tocando en cada momento, ¿vale? Entonces, acordaos, definir dónde queréis el workspace, y dentro de ese workspace, dónde vais a querer los proyectos. Por defecto, Eclipse se os lo pone, fijaos el default location, pero podrías definir que dentro de un workspace haya proyectos que estén en otras carpetas externas, ¿vale? Incluso que estén en un pendrive, no es muy recomendable, cuando estéis desarrollando es mejor trabajar sobre disco local, el pendrive es muy fácil que lo saques, pierdes esa ruta, entonces no te accede a los ficheros, pero bueno, podríais llegar a hacerlo, porque esto es realmente cualquier espacio accesible a través de vuestro sistema lógico de ficheros. Podrían ser unidades relativas, o sea, no tienen por qué ser unidades físicas, aunque es recomendable que en este caso lo sean. Como os digo, si marcáis el use default location, lo que os va a proponer es que el nombre de proyecto sea una subcarpeta dentro de la carpeta que estéis utilizando como workspace, como espacio de trabajo. Aquí fijaos que el asistente os va a preguntar algunas cosas adicionales, muchas veces esto das a finish y ya te lanza al final del asistente, pero por comentaros un poco las cosas más esenciales de esta parte del asistente, aquí lo que te pregunta es qué máquina virtual de Eclipse, fijaos que es de Java, esto es lo que llaman JRE, que llama Runtime Environment, es el que quieres utilizar para este proyecto, cada proyecto vais a poder, como os decía antes, elegir una JDK particular o una JRE, como os digo, funcionalmente hay muy poca diferencia hasta que empezamos a desarrollar y entonces pues hay más utilidades de desarrollo en las JDKs, pero realmente podríamos hacer un proyecto solo teniendo una JRE, que digamos una versión reducida de las herramientas de Java para no desarrolladores. Entonces aquí me da elegir, lo que haremos durante este año, que como os proponemos la máquina mínima con la que trabajar es la 8, pues lo normal aquí será decir que el proyecto me lo crees para utilizarlo con una JDK, una JRE de versión 8 y sucesivas, porque lo que Java siempre intenta mantener es compatibilidad ascendente, o sea todo proyecto que funcione con la versión 8 va a funcionar con la 9, con la 10 y con versiones posteriores. Desde luego si utilizáis posteriores, de cara a lo que veremos en la asignatura no va a haber grandes diferencias, aunque os comentaremos algunas según vayamos avanzando en la asignatura. Otra cosa importante que se define aquí es el Project Layout, que es la manera en la que Clip se llama a cómo va a estructurar los ficheros dentro de cada proyecto. Lo normal es dejar esta, que es la que viene por defecto, que es carpetas separadas, separate folders, para fuentes y para objetos, para clases. ¿Os acordáis que os acabo de comentar de que un fichero fuente de Java se va a compilar a un fichero de código intermedio, que es ese punto Clash, que es el que finalmente se ejecuta, se interpreta, se doble paso, es conveniente separarlo en carpetas distintas, porque si no se te van a mezclar en la misma carpeta los Javas y los Clash. Entonces esta es la opción por defecto, que como os digo se podría cambiar, pero normalmente con esa vamos para adelante y es la que más se suele utilizar en el mundo del desarrollo. Esto es lo que te va a crear, ya le he dado finish, fijaos que me ha creado un proyecto prueba, intentaré ir haciéndolo a la vez, mientras veis este vídeo con vuestra versión particular de Eclipse y en vuestro ordenador. Aquí me ha creado un directorio SRC, en ese directorio SRC me va a meter, me va a proponer que meta yo los ficheros fuente que vaya creando de Java. Ahora creamos uno enseguida. Pero antes voy a recordaros que esto tiene una relación estricta, uno a uno, con las carpetas que vamos haciendo en el disco. O sea, cuando yo acabo de crear este proyecto, lo que me ha creado Eclipse es una carpeta prueba, aquí la tengo, dentro de mi espacio de trabajo, dentro del workspace que yo haya definido. Entonces si entro en esta carpeta prueba, aquí veo la carpeta SRC. ¿Lo veis? Entonces dentro de esta carpeta es donde van a ir los ficheros fuente, los ficheros Java que yo creo a partir de este momento. Entonces cada cosa que yo hago en Eclipse tiene relación con los ficheros que se están manejando en las carpetas correspondientes. Una cosa interesante aquí observar es que fijaos que hay una carpeta BIN y una carpeta Settings, que aquí estoy viendo las Settings, pero no estoy viendo la BIN. ¿Por qué? Porque esto que me está saliendo aquí en el panel izquierdo, ahora os comento un poco los paneles de Eclipse, es una visión parcial del sistema de ficheros. No me enseña, bueno, parcial y además adaptada del sistema de ficheros. No me enseña exactamente lo que hay en el sistema de ficheros, sino que me enseña una visión particular de ese sistema de ficheros. Y en esa visión hay dos cosas que van a cambiar. Una es que no me va a enseñar exactamente las carpetas encadenadas tal y como las tenga, ahora lo vemos, y otra es que algunas carpetas me las va a ocultar. Entonces, ¿por qué no me enseña BIN? Porque en BIN es la carpeta en la que por defecto Eclipse va a dejar los ficheros compilados de Java. Entonces yo editaré el fichero fuente y en BIN me va a quedar el fichero class. Como os decía, como volvemos a esa opción por defecto al crear el proyecto, Eclipse me va a separar los fuentes de los objetos, los fuentes de los compilados. Si no hubiera dado esa opción por defecto, pues en la misma carpeta me metería las dos cosas. Esta visión, como os decía, es una visión parcial que no necesitamos cuando estamos programando en Java, no necesitamos ver los ficheros objetos, los punto class. Ya sabemos que se crean punto class, pero no necesitamos trabajar con ellos. Por eso es por lo que aquí me lo oculta. Si en vez del Package Explorer, que es la carpeta que se abre por defecto, que es esta pestaña que veis aquí, quisierais ver la visión exacta que tienen las carpetas por dentro, además de abrir un explorador de archivos, como tengo ya aquí abierto un explorador de archivos, lo que también podríais hacer es abrir una visión de navegador que se llama, y esto hay que hacerlo con Window, Show View y Navigator, que es lo que saca en esta pestaña. Fijaos que me han salido aquí dos pestañas distintas dentro del mismo panel. Una es el Package Explorer, que es el que utiliza por defecto Eclipse, y otra es el Navigator. El Navigator es exactamente igual que un explorador de archivos. Entonces, esto mismo que veo aquí, si yo ahora navego a mi proyecto prueba, voy a ese proyecto, lo abro, veis que aquí ya me aparece BIN, y dentro de BIN y de SRC me irán apareciendo las cosas que tenga. Entonces, si para algunas cosas que veréis que en algunos momentos necesitaréis ver los punto class, o necesitaréis ver algunos ficheros de datos, o reposicionarlos dentro de la estructura de carpetas, algunas veces es útil sacar este navegador en lugar del Package Explorer, aunque para la mayor parte del trabajo nos va a valer con el Package Explorer, recordar que la visión que te da el Package Explorer no es exactamente la que hay dentro del sistema de ficheros, sino que te hace algunos trucos o algunos apaños orientados a la programación, o sea, orientados a que los programadores tengamos acceso rápido a las cosas. ¿Vale? ¡Vale!